Edith Márquez enseña la toalla sanitaria por descuido en el escenario. La extinbiriche Edith Márquez ha causado gran polémica luego de pasar un momento incómodo arriba del escenario, mientras interpretaba su gran éxito Mi Error Mi Fantasía. Resulta que varios fanáticos se dieron cuenta que la cantante tuvo un descuido con su vestuario, pues de cerca se pudo ver cómo le colgaba la toalla sanitaria, un error que puede cometerlo cualquiera. Sin embargo, el vestido que llevaba puesto no le era muy favorable que digamos, fue así como se le vio hasta el alma. Mientras que la cantante se disponía a darlo todo en el escenario y recibía la ovación de su público, no pensó que al caminar fuese más notorio ese detalle. Sin embargo, sí hubo un momento donde se dio cuenta que estaba mostrando de más, cuando se acercó a su público de la primera fila y se arrodilló para dejar que también participaran en la canción. Durante ese lapso, la falda se le subió de más, y tuvo que usar sus manos para cubrirse la parte íntima, pues creemos que por interfón ya le habían pasado la voz que se encontraba en una mala posición. O así como The Ladd optó por levantarse y seguir cantando en el escenario. Es en mencionar que Dietmarque se ha caracterizado por no tener escándalos en su carrera. Pero siempre ha habido uno que otro escándalo, como la vez que fue duramente criticada por el videoclip de su sencillo ¿Quieres ser mi amante? Pues según se comentó, no era apto para toda clase de edad, ya que dañaba la susceptibilidad de los espectadores. Y esta nueva polémica en la que sin querer se ha visto envuelta, seguramente dará de qué hablar. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿tú sí notaste la toalla? ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!